Francia Márquez visitó su pueblo natal. Tras asumir como la primera vicepresidenta afro en la historia de Colombia, una multitud la homenajeó con cánticos, tambores y ceremonias tradicionales en un coliseo del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. De la mano del exsenador y exguerrillero Gustavo Petro, Márquez derrotó a las élites blancas y con él es parte del primer gobierno de izquierda en su país. Nacida en una familia pobre, Márquez fue madre soltera a los 16 años, huyó de su tierra amenazada de muerte, limpió casas para sobrevivir y estudió derecho antes de abrirse paso en la política. En 2019 quisieron matarla con granadas y ráfagas de fusil por defender el agua de su comunidad, en una región donde los grupos armados imponen su ley, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Un año antes había recibido el premio Goldman, también conocido como Nobel del Medio Ambiente. De Francia espero que una a los pueblos, que las mujeres la vean como un ejemplo para progresar en este país, en este país tan desigual. Pese a que casi el 10% de los 50 millones de colombianos se reconoce como negro, los pueblos afro viven al margen de la política, sumidos en la pobreza y cercados por la violencia. En medio de la guerra sucia que atravesó la campaña presidencial, varias personalidades locales lanzaron ataques a Márquez relacionados con su color de piel y su origen pobre. Todos los rincones de Colombia disfrutamos y gozamos de este nuevo inicio en la época de la política. Nunca antes los negros en Colombia habíamos tenido esta oportunidad. En un país donde la violencia brota cada tanto, pese al acuerdo de paz firmado con la disuelta guerrilla FARC en 2016, Márquez apostó por luchar contra el narcotráfico y la desigualdad.